Hola chicos de YouTube, si habíamos hecho un nuevo video del canal hoy vamos a hacer una carlota, carlota y vamos a hacer una carlota de este video, yo voy a hacer un primero lo hicimos, primero un ingrediente, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos un pulmón, un lumino y dos, un cuchillo, y uno otro, se me olvidó lo hicimos, y también Y empiecemos a preparar. Destapamos el yogurt. Luego partimos el limón, ahorita lo voy a partir yo. Que yo si se partir, o si no, ayuda de nuestros papitos. Ya tenemos el limón partido, lo tienen que partir así. a las dos partes a mí se me ha olvidado por ti no bien y también hicimos un micro se le pueden echar el de normal el de sobra yo les recomiendo el normal el sobrecito porque porque si no se les va a regalar ok, echamos todo el este echamos todo el todo el yogur y no hacemos una casa siempre se me llaman echamos todo esto y no se me llaman 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 A mí no es griego porque no tiene ni azúcar ni nada. Déjenme ir ya. Ok, ya eché todo el yogur, miren, ya eché todo el yogur y luego tenemos que echar el limón. Tenemos que echar el limón. O si tiene un esprimidor, sí. Como este. Mi gato está lloro. No sé por qué. No sé por qué. Después no llego. Ok. Tienen que quitar la cuchara aquí. Perdón. No, no. Ok. Para que se den. Bien. Bien. Oh oh, se me pegué. Ok. Voy a get to the screen, ¿no? Oh, wow. No, 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 no. en el bote de la basura dejando el exprimidor aquí en el lavatrass y luego siganme en Roblox ok ya ya entendí ok luego le echamos el sobre el sobrecito y lo quedaría no tanta por favor le tienen que echar todo el sobre lo mezclan muy bien y luego le echamos la galleta la tienen que partir en cuatro partes una vez mi mamá hizo esta receta o sea hizo esto la carlota y una vez la probé cuando estaba jugando todo el gel cuando estaba jugando todo el gel que yo estaba buscando hoy lo echamos aquí si a ustedes no les gusta el riego pueden hacer el normal lo voy a echar otro lo mezclan muy bien y ¡Suscríbete! Ok, lo tienen que dejar así, ven esta galletita, así, y vamos a muterlo. Ok, lo estoy grabando aquí, ven, y lo metemos aquí, ven, lo meten aquí, y van a esperar algunos minutos. ¿Cuántos minutos los tengo que dejar? Tengo que dejar a mí. Ok. Lo van a dejar como 30 minutos. 30 minutos, creo, 30, 30, 30 minutos. ¡30 minutos! Y luego les voy a enseñar cómo ha quedado, cómo ha quedado todo esto. Nada más una pausa para que se haga todo esto. Y miren a mi gatita. Ok. Los esperamos en un ratito. Bye, bye. Ok, chicos. Aquí estamos. Y miren. Ya está la Carlota. Ya está la Carlota. Sí, se me antojaba algo dulce. Y miren. Miren, es frío. Voy a ir a poner una cucharita. Vamos a ver cómo sabrá. No, 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 no. No, 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 no Hasta aquel video de la Carlota Suscríbanse Y denle like Por favor O si les salen O sea Lo tienen que poner aquí Perdón Por donde están los hielos Denle like Y a ver si les sirvió Comenten en los comentarios Hasta la próxima Gracias